Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de mira como hacerlo. En el video de hoy aprenderemos a como eliminar o desinstalar aplicaciones de fábrica o preinstaladas en cualquier Android sin ser root. Cuando hablamos de la mayoría de los teléfonos móviles en la actualidad, sin importar que compañía los haya fabricado, encontrarás muchas aplicaciones que vienen preinstaladas de fábrica. Y aunque algunas se pueden borrar sin problemas, existen otras que no se pueden. Y esto puede llegar a ser un problema ya que en muchas ocasiones no utilizamos ciertas aplicaciones y queremos eliminarlas. Por lo que muchas personas nos han estado consultando acerca de como eliminar este tipo de aplicaciones sin necesidad de ser root. Y en este video en particular hablaremos un poco al respecto. Dicho esto, comencemos. Pues bien, lo que ocurre en estos casos es que este tipo de aplicaciones no pueden ser eliminadas ya que se encuentran bloqueadas. Por lo que obligatoriamente vas a tener que rutear tu teléfono móvil para que esto funcione. Pero déjame decirte que existe una forma de minimizar esas aplicaciones hasta el punto de que prácticamente queden desinstaladas. Por lo que no tendrás problemas de que funcionen en segundo plano, ni que ocupen espacio, ni nada por el estilo. Para esto lo único que debes hacer es dirigirte a los ajustes. Y una vez acá te vienes al apartado de aplicaciones. Ahora simplemente te vienes en administrar aplicaciones. Y una vez acá buscas la aplicación que no se pueda borrar. Ahora lo único que debes hacer es darle en limpiar datos. Limpias todos los datos y la caché. Y luego le das en desinstalar actualizaciones. Esto hará de que la aplicación vuelva a su estado más mínimo. Por último le das en forzar detención. Y listo. La aplicación no se abrirá ni se mostrará en tu teléfono móvil. De esta forma puedes inutilizar una aplicación que no puedes borrar. Aunque también en la Play Store existe una aplicación que te ayuda a borrar este tipo de aplicaciones. Aunque no funciona en todos los casos. Pero de igual manera te la voy a recomendar para que intentes eliminar la aplicación que quieres eliminar. Simplemente te vienes a la Play Store. Y acá te voy a recomendar una aplicación llamada removedor de aplicaciones. Simplemente la instalas y listo. Ya el funcionamiento de esta aplicación es bastante sencillo. Aunque como te dije anteriormente no vas a poder eliminar todas las aplicaciones. Vas a poder eliminar la mayoría. Tal vez puedas eliminar la que quieres eliminar. Su funcionamiento es bastante sencillo. Simplemente eliges la aplicación que quieras eliminar. Y luego le das en desinstalar. Y automáticamente comenzará todo el proceso. ¿Y tú? ¿Pudiste eliminar las aplicaciones que vienen preinstaladas? Si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web. Donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada. Para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.